El equipo mexicano hoy entrena a puerta cerrada, no hay acceso a los medios. Pensando en el regreso de Néstor Araujo en la central con Héctor Moreno. Andrés Guardado por izquierda. Y la gran duda, Jared... Andrés Guardado de contención. La yunde por izquierda. Y adelante, ¿quién crees que acompaña a Vela y a Chicharito? A mí me gusta Giovanni. Puede ser Giovanni, puede ser Irving, puede ser Aquino. No somos los técnicos. Pero yo creo que si queremos sorprender, puede ser que entre Irving Lozano. Si queremos alguien con experiencia, que sepa medir los tiempos, puede ser Aquino. Si queremos alguien que controle el balón, que intente filtrar jugadas o hacer triangulaciones, pues Giovanni. O si queremos un tiro larga distancia, Marco Fabiano. A mí me gusta Giovanni, compañeros.